¿Tienes una idea de negocio y no sabes dónde hacer la realidad? Benamejí te ofrece grandes posibilidades para iniciar tu proyecto empresarial. Benamejí, tierra de emprendimiento, un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía. La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, presidió este lunes la sesión inaugural del primer encuentro de Institutos Históricos de Andalucía, celebrada en el Instituto Aguilar y Eslava de Cabra. Una cita en la que se han sentado las bases de la red que los representará en toda la comunidad autónoma, así como el primer pleno de esta organización que pretende, entre otros objetivos, concienciar al alumnado del importante papel que ha desempeñado la educación en la historia de Andalucía y facilitar la utilización de este legado como recurso didáctico. Para crear la red y también establecer un poco las pautas de trabajo, ese trabajo, ese marco común que hemos creado para reconocer algo que tenemos que tener siempre presente, y es la historia educativa y ese bagaje educativo de centros que, como en este caso, tienen más de 300 años. Yo creo que es importante, no solamente para los chavales y chavalas, sino para la ciudadanía en su conjunto, conocer de dónde venimos y también en el ámbito educativo. O sea, estamos hablando de que Andalucía ha pasado etapas muy diversas y que hace, bueno, pues 130 años la tasa de analfabetismo era enorme. Entonces, para conocer y para saber qué es lo que tenemos hoy, para poder ponerlo en valor, es importantísimo ver toda esa trayectoria. Esa trayectoria, bueno, pues está aquí reflejada, ¿no? Está escrita y documentada en nuestros institutos históricos. Bueno, pues el próximo curso ya estamos en ello. Está trabajando mucho, con un aumento de plantilla considerable. En maestros y maestras 500 profesores y profesoras más y en secundaria 2.700 profesores y profesoras más. Y, bueno, pues procurando que esté todo. Estamos ahora mismo en un periodo de oposiciones e intentando que el día 1 de septiembre esté todo en condiciones. Los profesores y profesoras en su centro, los alumnos y alumnas cada uno en su sitio. Y, bueno, pues todo lo que se pueda necesitar para un inicio del curso normal. Ya estamos en ello. Estamos trabajando ya para ese inicio del curso. ¿Buscas proyectos empresariales con potencial de crecimiento? Con la red Business Angels Spoban te pondremos en contacto con emprendedores para que conozcas e inviertas en sus proyectos. Si tienes capital, posees experiencia o una red de contactos, únete a Business Angels Spoban. Más info en www.spoban.eu Campaña financiada por Fondos FEDER Diputación de Córdoba El impulso de nuestra provincia R метa Oro 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 Oro